Representantes de la Gobernación de Chukisaca manifiestan que están en contra de cualquier movilización que Santa Cruz pueda realizar por el tema limítrofe, que existe entre ambos departamentos por el tema Inca Oasi. No están en competencia de quien sienta soberanía en ese territorio. Desde la Gobernación de Chukisaca no estamos en la falta de hacer competencias de movilizaciones. No estamos para perjudicar a la población con paros, con artes, con movilizaciones o con tomas simbólicas en la cesanía del Inca Oasi, como ha ocurrido en el caso de Santa Cruz. Nosotros pedimos diálogo sano, sincero, en base a datos históricos, en base a datos jurídicos y técnico, porque eso no es político. Aunque algunos nos quieren llevar a un escenario político, nosotros no vamos a caer en ese juego. Este tema del Inca Oasi es netamente técnico y jurídico. Y en ese ámbito queremos dialogar con Santa Cruz y no politizar el tema como lo están haciendo ellos.